Hola mamás y papás, soy yo, muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video voy a compartir con ustedes una característica muy común, no Shih Tzu, que a veces nos deja maluquinas, no sabemos cómo reagir o qué hacer. Shih Tzu teimoso, mamás y papás. Ser teimoso es una característica de la raza Shih Tzu. Entonces, usted necesita saber cómo lidiar con eso para que eso no se torne un problema. Y en este video voy a compartir con ustedes cómo identificar si su Shih Tzu es teimoso. Yo qué hacer para usted controlar esa teimosidad que no es ser desobediente, para así tener un convivio mucho más feliz y saudable en la familia. Entonces, fíjate conmigo el video todo, que si usted pasa por eso, que yo tengo certeza que puede ser que sí, te ayudar de más. Más antes de comenzar con esas dicas, mamás y papás, no esquece de suscribirnos al canal para ficar por dentro de todos los videos que tienen toda semana aquí, activarlos sin niño para no perder ni una dica, y dejaros el like para saber que usted gusta de este tipo de contenido. Falando eso, vamos con ese tema. Bueno, mamás y papás, quien tiene un Shih Tzu sabe que el Shih Tzu es una raza súper amorosa, es tranquilo, es dócil, es amigable. Si el Shih Tzu no tiene alguna de esas características, alguna cosa debe estar acontecendo. Esas son algunas características padrón de esa raza. Pero también una característica de la raza es ser teimoso. Porque usted va a percibir si ese cachorrino es teimoso. Por ejemplo, usted dice, no puede. Ahí él se mira así y sabe, él sabe que no puede. Él sabe que no puede. Pero cuando usted viera las costas, él va y hace. Él está ciente porque él es muy inteligente. Él está ciente que no puede hacer eso más. Hay una oportunidad de elevar y hacer esa cosa. Porque él es teimoso, él quiere hacer la voluntad de él, mismo sabiendo que no puede, que puede ficar de castigo y que está errado. Entonces, si usted se identifica con esos sinaas, mamás y papás, su Shih Tzu es teimoso, es característica de la raza. ¿Qué debemos hacer, mamás y papás? Primero que todo, mamás y papás, usted debe saber cómo comunicarse con su cachorro. Recuerda que ellos nos entienden a través de nuestros gestos y por nuestro tono de voz. Él no sabe, por ejemplo, si a gente comenzar a conversar con él, él no va a entender. Él va a entender que él ha hecho algo errado o que usted no quiere que haga alguna cosa, por su tono de voz y por su gesto, por su postura, por su postura. Entonces, esto es algo muy importante. Si él va a hacer algo que usted no quiere que él le haga, y usted dice, no puede, hijo, él va a hacer. Que usted tiene que ser firme, tiene que tener una postura firme. Yo sé que duele a veces. Hay algunas mensajes que dicen así, Ay, Ivana, ¿por qué yo siento duele de brigar con ellos? Yo también siento mamás y papás, pero ellos son hijos, ¿no? Ellos necesitan de educación. Ellos necesitan también de usted aprender, pero no necesitan batar ni nada de eso. Es solamente ser firme con su postura, su tono de voz. Entonces, cuando él va a hacer algo que usted no quiere que haga, es un no, es un fuerte y firme, una postura firme, pero también, mamás y papás, que usted transmita eso. Porque si usted está sintiendo miedo, él le llora nuestras emociones. Si usted está sintiendo miedo, él va a llorar, él va a sentir, y él va a terminar haciendo lo que él quiere, porque sabe que usted está con miedo. Por ejemplo, mamás y papás, yo con Tomás. O Tomás es un cachorro muy bonzinho, pero es muy teimoso. Acontecieron algunas cosas que me dejaron con miedo. Una vez, yo tenteí tirar un brinquedo de él de la boca. Él me soltó una mordida, pero no para me machucar, pero para decirle, ah, usted no puede tirar de mí. A partir de ese momento, yo fiquei con mucho miedo. Entonces, cuando yo hablaba algo para Tomás, él, por ejemplo, yo iba a pegar una cosa, y le hablaba a Tomás, no puede. Pero yo siempre con ese miedo, ¿no? Que yo ya tenía. No puede. Ahí él estaba así. Y cuando yo me miraba, él pegaba. ¿Por qué? Porque él cheiraba mi emoción. Porque él sabía que al final, él podía hacer lo que él quisiera, porque yo iba a ficar con miedo, ¿no? Mamás y papás. Entonces, por eso es muy importante, que usted no sienta miedo, que sea firme con su cachorra, cuando tenga que ser claro, porque eso va a hacer toda la diferencia. Y la cara de pausa, y la cara de pausa, aún se volvía, quedaba en frente de nosotros, con una cara así, yo no hice nada, pero él lo hizo. Ahí la gente ya sabía, y él hizo algo. Y íbamos allá, en el jugón, porque sabíamos que había hecho en el jugón, porque él estaba chateado. Yo recibo muchos documentos así, de mamás y papás, que me dicen, ah Ivana, mi hijo fue y hizo chichi en el sofá, inclusive en la mofada, ah, ya hizo chichi en la mofada de mi marido, porque mi marido brinó con él. Es un síntoma de ser teimoso, ¿no? Mamás y papás. Si brinó con él, y él solo porque quedó chateado, porque usted brinó, va y fa en el lugar, quien sabe que usted va a ficar chateado, que usted no va a gustar. Entonces, una cosa muy importante, para poder lidar con eso, con Tomás, fue aprender a comunicar con él, aprender a pasar para él, que realmente él no podía, y claro que no era ni brigando, ni gritando, ni tendo miedo, ni nada de eso. Entonces, es muy importante que usted aprenda a comunicar con su cachorra. Yo, por ejemplo, comencei a pasear más con él en la calle, más también yo colocaba una, tipo, una vasera en el jugón. Ahí él era como un tipo, no puede hacer ahí, en el jugón, cuándo aquí en los comentarios, si su chichu es hermoso, o que usted hace, como usted lidia con eso, si usted tiene alguna sugestión de tema también, para hablar aquí sobre eso. Espero que usted haya gustado de este video, y nos vemos en la próxima dica. ¡Gracias! ¡Gracias!